hola mis amigos mis amigos mis amigas como están todos muy buenas tardes aquí en cuicatlán oaxaca méxico no por este rumbo bueno y también encuentro este en una carretera este por aquí este cerca de teponazla vamos a este san juan teponazla se llama el este la población este vamos a conocer un poquito por aquí este la carretera el paisaje más o menos ustedes este los que están viendo este vídeo si han venido por acá pues luego luego van a reconocer las características y la vegetación y todo eso no pero los que no han venido por acá pues vamos a conocer un poquito del paisaje sale no 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 Bueno mis amigos La verdad La verdad La carretera Es muy tranquila Este El camino No esta feo Que digamos El camino pues esta mas o menos Bien Esta bien este Esta bien revestidito Y este Pues se ve muy tranquilo Se ve muy tranquilo Por aqui este camino De San Juan Teponazla Para todos ustedes Y pues bueno Este El paisaje pues es muy Es muy agradable Tambien El clima El clima es tropical Pero es este Hace calor La verdad por aqui Hace calor No tanto No tanto Como en Cuicatlán En Cuicatlán La verdad Que el clima es bastante Bastante Este Sofocante Allí Están unos sudando Bastante A cada rato Suda uno Quiere uno bañarse A cada rato En Cuicatlán El agua El agua Esta caliente Ni se puede uno bañar bien Pero por aqui Este Pues por aqui Esta bastante Bastante bonito Les voy a enseñar Por aqui Este Un poquito Del paisaje A ver si Este Pueden ustedes Este apreciar Por aca El paisaje No se si se logre Ver algo Este Por ahi se ve El camino Así como Culebreado Este Esto yo no lo había apreciado Así tan Tan bonito Ese ratito Que pase por aca Este pues Pues uno Nomás va manejando Pero ahorita Ya que me detuve Por aqui A ver todo eso Bonito que se ve Miren como se ve La La carretera Como si fuera Una culebra enorme No Y pues ahí esta Pues mis amigos Esto es un voladero Pero de veras De veras No es un voladero Enorme Enorme Este voladero Si llega uno A irse alla abajo Si llega uno A irse alla Ese voladero Que esta alla abajo Híjola Es dificil De este Es dificil De verdad Este sobrevivir Si es que Se llega uno A ir a ese voladero Que esta hasta alla abajo Esta bastante 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 Enorme Si se llega uno A ir este En ese voladero Alla abajo Ya no la libra uno Ya no sale uno Para contarlo Pues ahi esta Mis amigos El paisaje El paisaje Por este lado En San Juan Es una carretera Aquí de San Juan Teponasla Y por los que ya conocen Este camino Pues este Pues mas o menos Ya Ya este Ya lo han visto Ya saben Como es por aca Y este Hace calor Les vuelvo a comentar Hace calor Pero el calor Es este Es favorable No es tan Este No es tan fuerte Fuerte Que digamos No Ahi esta el paisaje Mis amigos Y bueno Este vamos a ver Estamos a continuar Con la Con nuestro recorrido Este Vamos a Para Cuicatlán Y a ver que A ver que pasa No Otro rato Por allá Mas adelante Sale mis amigos Pendientes Bueno mi gente Hace un ratito Estaba yo allá arriba Y ahorita Pues estoy acá abajo Vamos a ver un poquito Por aquí El paisaje Por aquí Este En la parte de abajo Ahorita les voy a mostrar Un poquito Lo que es Este El rio La verdad No se como se llama Exactamente este rio Pero es el rio De San Juan San Juan Teponasla Para que conocan Ustedes Este Los que no son De este rumbo Los que son de otro De otro país De otra nacionalidad Por ahí Para que vean ustedes Este La belleza La belleza natural Que tiene aquí Este El paisaje Por acá Vamos a ver A ver si se puede bajar Porque si está un poquito Un poquito feo A ver si no me ruedo Ay Dios Este Vamos a ver A ver por aquí El paisaje Aquí del rio Del rio De San Juan Miren como está el camino Miren Aquí ahora se me ruedo Por aquí Y dejo por acá Mi calavera Pues vamos a ver A ver si puedo bajar Poco a poco Hasta acá Y bueno Espero no me vaya A comer un coyote Porque por aquí Se ve que hay Este Miren como se ve De boscoso Si me comen un león Pues ya ni modos Ahí van a venir A recoger Nomás aquí El El bastón de selfie No Pues ahí está pues Mis amigos Este es el El río de San Juan Teponasla Para todos Ustedes escuchen Como se ve por ahí El chorro de El chorro de De agua Que cae ahí De ese lado Y bueno Por aquí No sé Exactamente No 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 Este No he preguntado Pero Me imagino Me imagino Que debe de haber pescado Porque este río Este río Este Es Pues aquí Hace calor Igual que en Huicatlán Aquí hace calor Igual que en Huicatlán No tanto No tanto Así como que Quema el agua Pero Si hace Calor Entonces Este Miren ustedes Una chulada Esto Una chulada Esto Miren Miren Escuchen Escuchen Como Como cae el agua Se ve Chulo Con ganas Esto Mira Ese es el río De San Juan Teponasla Mis estimados Amigos Y amigas Por aquí No veo Ningún pescado Pero Ay Ay Si se llega A caer Mi bastón De selfie Aquí Seguro Que me quedo Sin Sin video Y sin celular Y sin celular Miren mis amigos Una chulada Una chulada Este río Como se llama No lo sé Como se llama No lo sé Pero Pero está precioso Esto Y aquí pues Ahí está Mira Miren todos Mis amigos Este bonito río Bonito Bonito río El agua Limpiecita Cristalina Esta agua Esta agua Yo me imagino Que si se puede tomar Yo me imagino Que si se puede tomar Mis amigos Porque esta es Agua de la montaña Agua de la montaña Directamente De la montaña De por aquí De este rumbo De San Juan Te ponazla Mi gente Me siento Me siento Bastante feliz Bastante contento De venir por este rumbo A ver si no me sale Un león por ahí Y se van a llevar El puro bastón De selfie Mis amigos Van a Van a venir a recoger El puro bastón De selfie Por este lado Porque por aquí Creo que si hay Este tigre León Jaguar Puma Bueno Pues ahí está Mis amigos Es un poquito Del paisaje De Por aquí De este rumbo De San Juan Te ponazla Y ya no me atrevo A ir más para arriba Porque no conozco Y no sé Que vaya a salir Un serpiente Dijera el paisa Va a salir un serpiente Va a picar mío Dicen Ahí está pues Ahí está Miren Nada más Que chulada De poza Por aquí Seguramente Que si hay caviar Hay bagger Bigotón Por acá Híjole Una chulada Esto Una chulada Esta agua De este río No he visto Pescado Pero yo creo Que si Hay en las cuevas Ha de haber Pescado Mojarra Trucha Carpa Y miren Desde donde viene Por allá El agua Y bueno Pues ahí está Mis amigos Muchas gracias Por este Mirar este video Muchas gracias Por apoyarme Muchas gracias Por darle like Por ahí Me gusta ¿No? Y este Gracias por apoyar Mi canal Los que no estén Suscritos Si les parece bien Este contenido Que subo Consideren por ahí Este suscribirse ¿No? Y nos vemos En el próximo video Mi gente Muchas gracias Que Dios me los bendiga Hasta la próxima Muchísimas